Amigos, hay un juego aquí donde tú puedes jugar con el nuevo cuerpo Tú no quieres jugar de esta forma en Jailbreak, ¿verdad? ¿Te imaginas entrar al Jailbreak y que todo se vea así? O sea, sería demasiado raro Gente, vayan dejando un me gusta si ustedes no quisieran que este fuera el nuevo Jailbreak Por favor, gente, por el bien de Roblox, dejen un me gusta en este preciso momento Y suscríbanse si no quieren jugar en un Ovi de Roblox así Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sonic Aquí abajo en la descripción van a tener mi Discord Y tú te preguntas, ¿qué es un Discord? Pues ve aquí abajo en la descripción y dale un click Lo que está aquí abajo va a ser mi propio link de invitación Una vez que tú te unas, nada más te vas a tener que unir y crear una cuenta O si ya la tienes, pues perfecto, es muchísimo mejor para los dos Aquí puedes decirle hola a la gente e incluso puedes hablar conmigo Así que si alguna vez tú has querido como hablar conmigo o algo así por el estilo Dale click aquí abajo en la descripción, yo siempre estoy hablando con subs Pueden conocer a más de 30 mil personas, váyanse abajo en la descripción Ya pueden ver que somos más de 30 mil Y pues les mando un saludo a todos los que están en mi Discord Vayan abajo en la descripción, denle un click Únanse y ahí nos vemos en Discord guapos Bueno amigos, bienvenidos de vuelta Gracias por ver la intro Aquí les voy a dejar abajo en la descripción Una de estas cosas que si tú buscas en Roblox test Te va a salir este avatar Y te preguntas, Sony, ¿qué es eso? Y yo te voy a decir, ya sé que te tapo la pantalla Así que déjenmelo, muevo Eso que está arriba de mi gente es lo que vendría siendo pues una prueba ¿Vale? Roblox está intentando sacar lo que vendría siendo un avatar de prueba Con esto me refiero a que tu avatar de prueba Tú vas a poder ser esa persona en Roblox, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es comprar uno Y con esto se supone que mi avatar va a ser súper realista ¿Cómo me miraría yo? ¿Súper realista? La verdad es que no tengo ni la más mínima idea En este preciso momento lo voy a intentar hacer Vamos a ver qué tan chido quedó Ok, para equipármelo no sé cómo se debe de hacer Pero me imagino que es en cuerpo Lamentablemente es un modelo Y como es un modelo tengo que abrirlo en Roblox Studio Tenemos que ver, obviamente, qué es Ahí, inicia sesión Ahí ven En este momento voy a iniciar sesión Y voy a ponerlo de prueba, gente Para que ustedes vean cómo es que se ve el nuevo avatar Tú me vas a decir si te gusta, ¿eh? Tú vas a decir, Sonic no me gusta O Sonic si me gusta Tú eres el dios aquí, tú mandas Para eso tengo que venirme a mis modelos Y la verdad es que en mis modelos Le pongo aquí la prueba Eh, McGray se llama el señor ¿Por qué se llama McGray? No tengo ni la más pequeña idea Ni así, ni así de idea, ¿vale? Nada de nada Así que bueno McGray Vamos a probarte y ver qué tan chido estás Prueba jugar como McGray Bueno, voy a jugar como Sonic 2 A ver, a ver Llegó tu papá Mírenlo, lo traigo, lo traigo cargando, gente Ahí está el futuro de Roblox Vas a jugar con alguien en tu espalda Bájate de mi cabeza, tonto Se me acaba de ocurrir Hacer algo bien chido, gente Y es equiparme un arma En este juego A ver Abrimos el arma ¡Madre mía, mi brazo! ¿Qué le pasó? Ok, esta arma al parecer sí funciona A ver, le disparamos Me equipé ya muchísimas armas, gente No sé cuál de todas ella sirva Pero una de estas tiene que servir para matarlo La verdad no sé si tenga vida o algo así Madre mía, gente Lo estoy matando ¡Miren! Acabo de matar el nuevo cuerpo He hecho algo muy bueno por Roblox, gente No queremos que agreguen ese cuerpo feo O dime, ¿te gustaría entrar a ti al juego? ¿Y toparte todo eso? No, ¿verdad? Amigos, al parecer nos están invadiendo Así que yo los voy a matar a todos No se preocupen Déjenmelos Eh... Like a este video Vayan dejando un buen me gusta Porque acabo de exterminar A todos los nuevos modelos de Roblox Y ya no va a haber ninguno Chicos, ¿ustedes ya saben Que es mejor que este cuerpo? ¿Verdad que sí saben? Pues me refiero a que Mejor que este cuerpo feo Es los dislikes que tiene Tiene más de mil dislikes No sé por qué Pero es que yo sé que a la gente Tal vez no le guste ese cuerpo Yo ya lo probé Está horrible De hecho, les vi dejando unas fotos Aquí en pantalla De cómo se miraría Roblox Si es que llegan a agregar a esos cuerpos Se miraría horrible Y sinceramente muy feo Imagínense Mip City Súper realista Si ya hay others en Mip City Si fuera más realista ¿Qué cosas harían los niños? Pues... Ya, hablando de Mip City, gente No me gustaría entrar Y toparme aquí a un niño En la esquina Súper realista Y una chica Que se vista de una manera Rara Por entre comillas Si se visten así Me daría muchísima cosa Verlos hacer algo realista No sé si entienden Pero bueno Yo voy a ir a comprarme Un castillo Que esté chido Un castillo muy suculento Me quiero comprar el día de hoy No importa, gente Me voy a comprar 18,000 monedas Por 3,000 Robux Comprar ahora Eh... Quiero mis 18,000 monedas Y me compro la casa De 20,000 Sonic Comprar por 20,000 monedas Comprar castillo Compraste Opos No se asusten ¿Ok, amigos? No se asusten para nada Eh... Hola, amigo No soy tu amigo Perdón Perdón No soy tu amigo Ahora Falta comprar un color rojo Ya con este color rojo Ya voy a tener mi casa Al 100% Hola, lobito Eh... Por aquí están los... No, aquí no están los colores Creo que soy tonto, gente Porque en el lugar En el que estaba anteriormente Ahí es donde se compran Todos los colores ¿Vale? Se compran cosas como pisos Paredes Se compran colores para afuera Y etcétera, etcétera Yo nada más quiero comprar Un color, ¿vale? Pintura Eh... Pintura roja Quiero comprar la pintura negra también Y quiero comprar otras pinturas, gente Pero la verdad no se cuáles Me recomendarían ustedes que comprara Yo voy a comprar las que yo sienta Que están chidas, ¿vale? Como esta Tal vez ocupe un color de estas También café Y ya Vamos a regresar Y a comprar para las paredes Y el piso, gente No se que tantas cosas nuevas Hayan agregado Espero que no hayan agregado Muchísimas cosas Pero bueno Yo voy a comprar Quiero... Bueno, un saludo a Vale Que se unió a mi juego Y a este chico Elkmo se llama Es un esqueleto raro Yo voy a irme a mi casa Y la voy a dejar brillante ¿Vale? Súper bonita Listo, gente Ya está de vuelta Mi hermoso castillo Ahora solamente falta plantar cosas Ok Ustedes van a votar, gente Dejen un like Si no quieren que agreguen Ese cuerpo feo Y vayan comentando Son, no quiero que lo agreguen O algo así por el estilo Ah... Ocupo subir de nivel Plantando estas cosas, gente Así que voy a plantar Todo lo que yo Pueda y quiera Me están contando Cómo plantar ¿Vale? Vamos a plantar todo rojo Todo va a ser rojo Así que bueno Se me hace que les voy a poner Algo rápido aquí Para que no me vean Le quiero mandar un saludo A toda la gente Que se unió a mi partida La verdad son demasiados, gente Mi nuevo nombre de Roblox Es el que está aquí arriba A la derecha Les voy a poner un zoom aquí Es Sonic Con una K extra Guión bajo 22 Mi perfil va a estar aquí abajo En la descripción Para que vengan Y me agreguen también Agreguenme Que voy a estar aceptando Todos Si tú te llamas Sonic 3 Sonic 4 O Sonic 5 Envíame solicitud de amistad Y te la voy a aceptar Voy a estar aceptando Todos ustedes Los que me envíen solicitud El perfil está aquí abajo En la descripción También a los que sean Mis suscriptores de YouTube Así que si no estás suscrito Suscríbete Y te voy a aceptar Ahorita mismo Deja un like en el video Porque me tomó muchísimo tiempo Plantar esto Y es más Todavía me faltan 3, gente Ok, voy a plantar estos 3 Un saludo a todos A Patricio A Vale A Bess A Keba A Wombat Ahí tiene un Wombat Farley y Patricio O sea, la verdad son muy chidos El gallito Creo que se llama También está muy chido Y ya por último, gente Ya acabé mi nueva mansión Luego tal vez les traigo un video Ya decorando todo esto Que la verdad es que creo que Se va a ver muy bonito O muy chido Es como quedó mi casa, gente Y la verdad Nunca me gustaría llenarla de Odds Con esto me refiero a que No me gustaría que se vengan A hacer citas en mi casa Para nada me gustaría eso Tampoco me gustaría que Que alguien me robe Con un cuerpo muy realista O imagínense Jugar Jailbreak Donde todos son realistas O sea, cambiarían las cosas Hay que cambiar el tamaño De los autos Y de otras cosas Eh O algo así por el estilo Como que los avatar Son más largos O algo así Son más altos Viva México Y bueno Me acaban de petar el server Los suscriptores Creo O traen lag Y creo que se va a caer Este Esta cosa Vale Creo que se va a caer el server Amigos Hay un juego aquí Donde tú puedes jugar Con el nuevo cuerpo Tú no quieres jugar De esta forma En Jailbreak ¿Verdad? ¿Te imaginas entrar a Jailbreak Y que todo se vea así? O sea Sería demasiado raro Gente Vayan dejando un me gusta Si ustedes no quisieran Que este fuera el nuevo Jailbreak Por favor gente Por el bien de Roblox Dejen un me gusta En este preciso momento Y suscríbanse Si no quieren jugar Un Ovi de Roblox así ¿Te imaginas gente Jugar un Ovi? No Yo no quiero que este sea El futuro de Roblox Pero la verdad Creo que si me puedo pasar Todo el juego Es muy aburrido Ya no ser un juego De cubos colorido Y ser un juego realista Colorido No sé si me explico Yo prefiero un cubo de Roblox A un personaje realista Esto no es GTA No es nada así por el estilo Pero bueno Yo soy bueno Con cualquier cuerpo Que me pongan La verdad A ver O sea Lo voy a pasar Todo este Ovi sin morir Incluso gente Porque soy muy chido Se supone que está fácil el Ovi ¿No? Se supone que está fácil el Ovi Bueno Hasta ahorita no he muerto gente Y ya voy a la mitad del Ovi Creo yo Iba a saltar la lava Pero no quiero morir Y aquí hay unos Legos ¿Vale? Para los que no sepan la historia de Roblox Pues se basaron en Legos Comenzaron siendo El piso era de Legos antes Hasta que regaron Cambiaron acá Todo No sé cómo puede morir Alguien gente En un juego tan fácil como este Y de hecho El juego está muy bonito Las personas que se están uniendo Son mis suscriptores Si no les enseño aquí abajo Que son mis Me enviaron solicitud ¡No! Bueno amigos Aquí abajo en la descripción Van a tener mi perfil Para que vengan y me agreguen Déjenme me bajo esto Aquí acá Un poquito para allá Bueno Aquí abajo en la descripción Van a tener mi personaje Para que me agreguen Se llama Sonic 22 O sea tiene un guión bajo y todo Si no sabes escribirlo Te dejo aquí abajo en la descripción El enlace Ven y agrégame Voy a estar agregando todo Si te llamas Sonic 3 Sonic 4 Sonic 5 Sonic lo que sea Te voy a agregar Si no te llamas así También voy a estar agregándolos al azar Entonces No olviden enviarme solicitud De avistad Los voy a estar aceptando Ya acepté a 50 personas Perfil aquí abajo en la descripción Mi personaje ya es el de antes Quiero que vean que está bien suculento Y ahora si guapos Gracias por ver todo el video Que es hasta el final Se los agradezco de todo corazón Que se han quedado hasta el final La verdad los amo mucho Y nos vemos en el siguiente video Ojo Antes de irme Dejen un like Si no quieren este cuerpo Suscríbanse Comenten aquí abajo No me gustó el cuerpo O si me gustó Team Sonic Algo así Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y hasta luego guapos Adiós Me gusta comer tierra Mucho